Pajarito en el aguacero Y así es ¡Fuera! ¡Y... ¡Sí! ¡Vamos a ver saltar a todos! ¡Y ahora, ¿dónde están mis hermanos? ¡De la acera, de la banda! ¡Y ya nadie está en vivo, la verdad! ¡Y ya nadie está en vivo! ¡Y ya nadie está en vivo! ¡Eh, eh, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!